y el indie lo ha hecho de nuevo, hace un tiempo ya que no subo un vídeo principal hablando de indies y últimamente he jugado bastantes pero he encontrado tres a los cuales quiero hacerles bastante ruido pues sinceramente se lo merecen, bien no me lío más comencemos por el que ya traje al canal en un short Bad Boy, este es un juego de acción que a todas luces es un clon de Shovel Knight pero que la palabra clon no te asuste, realmente tomaron lo mejor de Shovel Knight y le dieron una vuelta de tuerca, aquí controlamos al líder de un grupo de superhéroes cuyos poderes están basados en deportes, un día aparece un ser interdimensional y les daba el cerebro con el fin de organizar las olimpiadas oscuras, así que ahora debemos rescatarlos a todos y derrotar a este villano en su propio juego, si has jugado Shovel Knight o Mega Man no tendrás ningún problema en adaptarte al control pues realmente se siente como una calca del control de estos dos juegos en los que está fuertemente basado, incluso tenemos la mecánica de obtener habilidades del jefe derrotado y lo mejor es que no solo las utilizarás en contra de otros jefes sino que deberás utilizarlas a lo largo de los niveles, ya sea para avanzar o para encontrar los múltiples secretos que tiene este juego y aunque gráficamente pudiese haber sido un poquito mejor con lo que tenemos realmente alcanza, este es un juego que a nivel técnico podría verse como un título de la última horneada de la NES pero con las capacidades a nivel jugable de una play 1 y la música rayos que buen soundtrack e incluso este vale la pena adquirirlo en la tienda de steam y el juego lo puedes encontrar en switch play 4 play 5 xbox series y xbox one y como dije en aquel short este juego es un clásico instantáneo te recomiendo ampliamente que le des una oportunidad realmente no es tan difícil pero te ofrece un muy buen reto y cuando logras terminarlo te deja un gran sabor de boca y sé que terminarás buscando más algo similar y muy probablemente querrás jugar a Shovel y sus DLCs mientras esperamos por más contenido del buen bad boy y su banda de esporteros pero te propongo que después de bad te sigas con la siguiente joya claro que sí como no recién salido del horno te traigo el estupendo gravity circuit o como yo le digo el así se hace una sucesión espiritual y nafune esta joya de acción toma claramente como base la saga megaman x comenzando por la movilidad la cual se siente completamente como si tuviésemos nuevamente a x bajo nuestro control esto claro hasta que nos damos cuenta de que para atacar no lo haremos con disparos sino que aquí es cuerpo a cuerpo nuestro personaje tiene una buena variedad de combos y movimientos para hacer frente a nuestros enemigos ya sea en el piso o en el aire y este detalle ya le da toda una personalidad propia y esto es algo que me gusta muchísimo ya que no se quede en ser un simple clon de megaman está clarísimo que la base es la serie x pero realmente este juego toma elementos de otras sagas como bionic comando ya que nuestro prota puede utilizar una cadena como ataque secundario pero esta misma nos va a servir para balancearnos y poder saltar por precipicios muy amplios o para poder escalar en los escenarios y alcanzar zonas ocultas donde podremos encontrar ya sean cofres con dinero del juego o algunos robots que necesiten nuestra ayuda el ritmo del juego es muy frenético lo que hace que el nivel de dificultad sea un tanto elevado pero no es nada imposible y aunque a veces requiere de mucha precisión en el plataformeo la verdad es que te acostumbras inmediatamente y el control es tan bueno que si en algún momento te equivocas no será por culpa del juego sino porque algo no ejecutaste correctamente el desarrollo también está calcado a megaman de hecho aquí puede sentirse el toque de la saga cero ya que iniciaremos en una base donde tendremos diversas habitaciones en las que podremos realizar acciones como incrementar nuestras habilidades o realizar tutoriales y en la sala principal podremos seleccionar la misión que deseamos realizar y como te imaginarás tenemos ocho enemigos principales que derrotar a elección libre y al derrotar al jefe nos otargará un chip que después podremos utilizar para mejorar nuestro escenario de movimientos en cuanto a lo técnico también es muy bueno con una estética que perfectamente podría ser de la última generación del super nintendo o quizá de una gameboy advance pues aunque los espacios de los personajes no tienen tanta variedad de colores los escenarios sí que los tienen y están muy bien detallados y tienen muchos detalles que hacen que cada uno se vean de 10 y la música o rayos este es otro soundtrack de compra obligada en steam y este juego está disponible en las mismas plataformas es decir switch play 4 play 5 xbox series y xbox one y bueno finalmente este tercer título del día es un tanto más conocido y generó un poquito de ruido en la plataforma morada y aquí en tú debido a que el youtuber detrás de él básicamente demostró que el sueño de muchos de nosotros es posible hacerlo realidad sin embargo por alguna razón que desconozco su popularidad se apagó y no debería ser así pues realmente es un juego muy sólido hecho con amor a los juegos clásicos y pensando totalmente en los video jugadores mago es un plataformero clásico el cual tomó inspiración en todas esas grandes juegos lanzadas principalmente en los 90 cuando este género era el más popular sin embargo no es tan simple pues también toma elementos de muchos otros géneros como no podía ser de otra forma la historia de mago es sumamente sencilla rescatar a la de misera en apuros pero también es cierto que este género la historia es usualmente lo que menos importa ya que su objetivo es brindarte una buena experiencia superando cada nivel y mago cumple a la perfección en ello pero te diré que mago logró darle su propio toque dándole algo de comicidad a la historia cliché que conocemos lo que hará que no te saltes ningún diálogo pues éste realmente entretenida pero vamos a lo bueno lo jugable y aquí es tan simple que no será necesario que realices el tutorial que incluye si ya tienes experiencia en este tipo de juegos te vas a sentir como peces en el agua pues únicamente tienes dos botones si adivinaste salto y ataque y el botón de ataque también te sirve para correr si lo mantienes presionado o sea la misma configuración de botones de un super mario de la nes pero nuestro protagonista es un mago y como buen mago porta su varita que es la que usaremos como arma principal y medio de ataque pero también lo usaremos para poder avanzar en la mayoría de los niveles del juego pues deberemos interactuar con los elementos que estén brillando los cuales usualmente son de color morado si te sonó bien al igual que en el clásico los simpsons bar versus space mutants de nes aunque a diferencia del clásico de acclaim aquí podremos utilizar esta habilidad sobre cualquier enemigo pues la magia paralizar a los enemigos y nos permitirá ya sea derrotarlos o utilizarlos como trampolines para llegar a lugares lejanos donde podrás encontrar algunas sorpresas ocultas de las cuales este juego tiene muchísimas de ahí en fuera el desarrollo es muy simple pero en esa simpleza radica su magia además tenemos una buena variedad en los escenarios algunos son lineales otro más laberínticos e incluso tenemos niveles donde las mecánicas van cambiando y casi casi que debemos hacer speedruns para ganar una competencia o utilizar un robot la variedad es enorme y este es un gran punto a favor del juego el diseño de niveles es tan bueno que ningún nivel es igual al anterior por lo que jamás se te va a tornar aburrido en total tenemos siete mundos o secciones del mapa en donde encontraremos los niveles normales algunos especiales representados con enemigos o las torres de desafíos y esto es claro otro elemento tomado de algunos clásicos y que está muy bien implementado pues aquí conseguiremos varios ítems que de otra forma no sería posible por ejemplo algunos skins músicas etcétera sinceramente creo que lo mejor del título recae en sus niveles son tantos y tan variados y descubrir qué es lo que sigue se vuelve algo muy agradable muchas sorpresas te aguardan en esta aventura convirtiéndola en algo tremendamente entretenido eso sí te recomiendo que en cada sesión que le dediques tengas algunas horas disponibles pues su esencia te atrapa y el tiempo pasa volando en parte gracias a la variedad de niveles y por otro lado gracias a su dificultad ya que este juego no es un paseo dominical realmente es un juego con una dificultad balanceada pero retadora y que te lleva a sentir nuevamente eso que los grandes clásicos de la época de 8 16 bits nos hacían sentir además el apartado técnico es bellísimo el pixel arte empleado es muy agradable con personajes en estilo super deform y si hay algunos personajes que parecían genéricos o dibujados en paint pero son los menos y gracias a que todos los demás aspectos del juego cumplen con creces estos detalles pasan a segundo término rápidamente ahora eso sí no todo es perfecto ya que el juego tiene algunos pecadillos por aquí y por allá que pueden resultar un poco chocantes para algunos por ejemplo el juego diga tener algunas caídas de frames en algunos momentos específicos y esto ocurre aunque excedas por mucho los requisitos mínimos aunque quién sabe pues esto también podría ser una referencia a aquellas clásicas ralentizaciones que se tenían cuando se cargaba mucho el procesador de la NES pudiera ser y el otro pecadillo es en contra la resolución pues a legua se nota que este juego está pensado para jugarse en 4 tercios ya que cuando incrementas la resolución los pixeles se estiran y se puede llegar a ver un tanto feo máximo si tienes un monitor ultra white y aunque puedes ponerlo en modo de ventana aún así se siente que si le faltó una opción para colocar un bezel o unas líneas negras y evitar que se estirara por completo la pantalla pero si tienes un monitor que pueda verse a 4 tercios te recomiendo que lo ejecutes de esta forma el pixel art luce increíble pero al final que son un par de pecadillos ante una carta de amor a los videojuegos retro como lo es mago sinceramente es un juego muy disfrutable y muy recomendable lástima que solamente se encuentra disponible para windows a través de steam pero hey los requisitos que te pide son sumamente bajos y cualquier PC al día de hoy puede ejecutarlo sin problema el desarrollo de un videojuego no es algo fácil y realmente es muy grato ver como cada vez más y más estudios independientes se superan y están lanzando joyas como estas tres que te traje el día de hoy los tres son juegos de 10 cuyas intenciones no están en competir con los grandes de la industria sino más bien llevarte de la mano un viaje de nostalgia tomando elementos y mecánicas de grandes obras del pasado y mantenerlas con vida y no cabe duda que los tres estudios lo consiguen con crisis solo nos resta a nosotros darles una oportunidad y bueno eso ha sido todo por hoy sígueme para más datos, reviews y trucos yo fui Alex y nos vemos en el siguiente video que espero ahora si el trabajo me permita subirlo pronto see you later